Somos experiencia, somos garantía y seguridad, somos calidad, somos más de 30 años de trabajo duro, somos más de mil obras fabricadas y clientes satisfechos, somos diseño y fabricación de mobiliario para laboratorio, somos TALSA y estamos comprometidos particularmente con cada uno de nuestros clientes, ofreciéndoles más de 250 productos y servicios de la más alta calidad. A la fecha hemos fabricado más de 18 mil gabinetes, 3 mil 500 cubiertas de trabajo y 500 campanas de extracción y flujo laminar. La línea de mobiliario y equipos TALSA es una línea versátil, contando con gabinetes, vitrinas, mesas, cubiertas, repisas, línea estructural y campanas de usos específicos, lo cual permite aprovechar y optimizar sus espacios de trabajo. Nuestros productos son los mejores del mercado, ya que utilizamos solamente materia prima certificada. Como ejemplo, podemos mencionar la pintura en polvo de las marcas Axo Nobel y Tiger Drylac. Esta pintura es híbrida epoxi-poliéster y tenemos 15 colores a elegir. Nuestros diseños son de vanguardia, nuestros gabinetes tienen el cuerpo envolvente, soclo integrado y respaldo removible para mantenimiento. Utilizamos accesorios y herrajes de excelente calidad, como por ejemplo correderas importadas de extensión total, con las cuales el cajón sale en su totalidad del gabinete. Ofrecemos bisagras ocultas o de acero inoxidable, así como diferentes tipos de jaladeras. Nuestros diseños están basados en las prácticas recomendadas por la norma CEFA 8M 2014, la cual nos brinda diferentes herramientas que permiten incrementar la seguridad, durabilidad e integridad estructural del mobiliario de laboratorio. Por lo anterior, nuestro producto es grado laboratorio. Nuestro proceso consta de varias etapas. Diseño. Se realiza el diseño con base en las necesidades y características específicas del espacio. Desarrollo de ingeniería. Aquí es donde se traduce el diseño al lenguaje adecuado para la manufactura. Habilitado. Cortamos la lámina de acuerdo a los planos de fabricación, utilizando una cizalla de control numérico por computadora. Esta máquina nos permite tener cortes exactos y libres de rebaba y filos. Punzonado. Realizamos todos los cortes necesarios en las piezas para que puedan ser dobladas. Utilizamos una punzonadora de CNC que nos permite realizar todo tipo de cortes, embutidos y ranurados en una sola operación. Doblado. Doblamos todas las piezas en prensas con CNC, las cuales nos permiten realizar todos los dobleces necesarios sin necesidad de sacar las piezas de la máquina. Subensamble. Unimos las diferentes piezas del mobiliario mediante punteadoras de arco eléctrico, las cuales funden el material entre dos piezas, evitando que se vean los cordones de soldadura típicos. El resultado es un mobiliario estético y resistente. Pintura. Todas las piezas subensambladas se lavan y fosfatizan en su totalidad. Posteriormente son pintadas con pintura en polvo de aplicación electrostática. Utilizamos pintura híbrida. Una vez pintadas las piezas, se hornean a 180 grados por 15 minutos. En talsa, solo utilizamos pintura nueva. Jamás recuperamos el polvo para ser reutilizado. Armado. Se realiza el armado de los diferentes productos de acuerdo a las características definidas por los clientes. Armado de equipos. Se lleva a cabo respetando las especificaciones de cada modelo. En las campanas, utilizamos servicios y componentes importados con la mayor calidad del mercado. Todas las campanas son inspeccionadas con los aparatos de medición necesarios. Entregamos a nuestros clientes los registros con los resultados de estas pruebas. Soldadura. Fabricamos todas las estructuras y otras piezas utilizando máquinas soldadoras de microalambre, lo que nos asegura cordones limpios y parejos que nos ayudan a lograr un pulido perfecto en las piezas. Soldadura y pulido de acero inoxidable. Utilizamos soldadora TIC para este proceso. Nuestro personal es certificado y con muchos años de experiencia. Nuestras cubiertas cuentan con refuerzos de acero y un recubrimiento plástico en su parte interna que la protege y a la vez es un atenuante de ruido. Empaque. Todo el producto liberado por control de calidad es empacado perfectamente a fin de asegurar su integridad hasta su destino final. Almacenaje. Contamos con áreas de almacenaje libres de polvo y humedad a fin de proteger el producto hasta su embarque. Estamos preparados para la fabricación de tu laboratorio. Somos tu mejor aliado para cubrir todas las necesidades de tu laboratorio. Sabemos que buscas la mejor calidad y también seguridad en tu inversión. Por eso todo nuestro mobiliario cuenta con una garantía de 5 años y te proporcionamos un programa de mantenimiento preventivo para ayudarte a mantener tu laboratorio en excelentes condiciones de funcionamiento y apariencia por muchos años. Somos garantía, seguridad y confianza. Somos tecnología avanzada en tu laboratorio. Somos TALSA. Somos TALSA. Somos TALSA. kenfis.